Que si ando cansado Que si no tengo sueño Pues la neta yo sin duda me desvelo Si es por estar junto a ti Me amanezco Que venga el sol Que pregúntame de mi Que platícame de ti De tus costos Pasatiempos favoritos Quiero saber Más de tiempo Cuéntame bien De tu interés Te has sofrido en el amor Que te han hecho daño Aquí estoy pa' que platícame de tus penas Te ayudaré A olvidar Quiero jurar Tus heridas Que te hago sonreír Que sientes algo por mí Que te gusta mi manera De cómo hablo Conquistaré Y serás Te entregarás Serás mía Y serás ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!